¿Cómo te llamas amigo? Rodrigo ¿De dónde vienes? De San Pablo, Brasil ¿Qué andas haciendo aquí en México? Y ando viajando en bicicleta, conociendo el país ¿Cómo te han tratado los mexicanos? Muy bueno hermano, muy bueno De verdad paso por 12 países, ¿no? Y los latinos somos muy parecidos, tenemos la sangre caliente, tenemos esas ganas de ayudar Pero la verdad que aquí en México me ha sorprendido mucho la gente Creo que es mi país favorito la verdad Porque es muy bueno recibir el contacto y el cariño Súper agradecido, súper agradecido Ok amigo, no pues bienvenido a México, ojalá te sigan tratando bien Gracias hermanito Miren amigos, así se traslada, tiene 3 años en bicicleta Viene desde Brasil como ya lo escucharon Pues es un, pues es un, ¿cómo lo podría decir? De mucho respeto, ¿verdad? Que lo hagan así Pues ahí está amigos, el amigo Está un poco vieja las cosas, pero No, está muy buena la bicicleta Pero lleva, lleva, hoy paré aquí en Villa de Reyes Y un señor me ayudó a dar un mantenimiento ahí Ah, qué padre Venía con unos rayos rotos No te digo, no, la gente buena onda Sí, sí ayuda No me cobró nada, me arregló toda la rueda Agradecer al Don Juan ahí de Villa de Reyes Si llega a escuchar eso Ok Un saludo enorme Claro que sí amigo No, pues ahí estamos, saludos Ahí tengo una página en Facebook Ah, dímela, dímela Si quieren acompañar el viaje, se llama Energizando Energizando con Z Energizando con Z Ok, ahorita te buscamos Ahí pueden buscar en Facebook Y me encuentran Que tengas muy buen viaje amigo Gracias Carlos Un gusto enorme Igualmente Gracias hermano